Queridos amigos, quiero recordar lo que dije al principio y que no sé si quedó muy claro. Y es que la lección de hoy es una miscelánea. No es tanto un alarde de conocimientos, que no tiene sentido, sino un intento de colocar las piezas en su sitio, de forma que durante el año no tengamos demasiadas dificultades para situarnos y entender bien lo que vamos a decir más concretamente que hoy. Hoy es una situación, una ubicación en la Edad Media, en el año 1000, para que desde allí podamos entender un cristianismo que no es, en ningún aspecto, el nuestro. En un aspecto, y es en lo eterno del cristianismo, pero en su versión mundana y humana no es igual. Sigamos con nuestro tema. Antes de explicar lo de la penitencia que quería, que he dicho que explicaría, quiero explicar otra cosa todavía que me falta. Y es que el hombre medieval, gracias a la intervención de los monjes, nunca pierdan de vista que todo el románico, hasta el año 1000, es monástico. Monástico. Si han leído a Duby, el mundo de las catedrales, se darán cuenta de este cambio. Las diócesis, por decirlo así, es una tontería, pero gobernadas por el obispo y por un cabildo y por unos clérigos, empiezan sobre el año 1000 o después de él. Antes, el mundo es monástico. Los monjes son los educadores de Europa. Europa, lo que estamos diciendo es la cuna de Europa, nace bajo la rotulación de los campos, la agricultura, y la rotulación de las almas, la agricultura espiritual, que dirigen siempre estos monjes, llenos de buena voluntad, muchas veces rústicos, muy representantes de su pueblo, pero transmisores de todo lo que queda de cultura anterior a la Edad Media, puesto que en sus monasterios se transcribió y se copió todo aquello que hoy sabemos. Nos falta, pues, la unión y la sutura entre el mundo mundano, el mundo de cada día, y el mundo espiritual. El mundo en el cual se mueve el hombre, que es el mundo civil y eclesiástico, ahora junto a aquella figura que teníamos antes, el mundo en la iglesia, esta iglesia a su vez se mueve dentro del mundo espiritual o del reino de Dios. Digamos, por tanto, que si queremos poner tres esferas, este sería el mundo mundano, el mundo político, que se mueve dentro de todo el círculo de la iglesia, esta es la iglesia, este es el mundo, y esto es el cielo o el reino de Dios. Hay interferencia entre los tres mundos, de tal manera que lo seglar no se explica sin lo eclesiástico, y ahora ya tienen modos de interpretación, ¿verdad? Todo lo que los seglares manejan y saben, lo deben a la iglesia. A nadie más, a nadie más. Esto no es propaganda a favor de la iglesia, espero que esto quede bien claro, sobre todo en mí, que soy anticlerical, no sé por qué, supongo que por... Bueno, ya. Decía Ortega que ser anticlerical no tiene comparación más que con otra cosa, y es ser clerical. O sea, tan malo es, o tan bueno es, lo uno como lo otro. Espero que nos no parezca, y si parece, no es propaganda de la iglesia. La realidad es que una iglesia, habría que decir al lado, que la iglesia que evangelizó lo rusticano medieval era una iglesia muy rusticana a la vez, ¿ven? Y por tanto, muy poco eclesiástica en el sentido moderno. Nunca los medievales, por lo menos hasta el año 1000, sintieron la tentación de levantarse contra la iglesia, cuando ella se lo daba todo. Todo, incluso la agricultura. La organización de un pequeño pueblo era la iglesia. La lectura, y cuando no la explicación de los grandes misterios humanos, esto que hoy manejamos también con palabras, lo hacían ellos, pues, como sois analfabetos, os lo pinto. Y ahí están los capiteles y los coros medievales y los ventanales medievales, sobre todo los góticos, que son libros, muchas veces, mejores que los nuestros, llenos de significación. Incluso los colores de los cristales están estudiados para que sean didácticos. Chartres es un ejemplo. Chartres es un mosaico y museo de mil cosas. Y además nació justamente sobre el año 1100, que es cuando el mundo se doblaba ya hacia una novedad que no veremos de momento. Así como el mundo laico se mueve dentro del mundo de la iglesia a la cual le debe todo, así también la iglesia, con el mundo laico dentro, se mueve alrededor de una inmensa esperanza que es el reino de Dios. De tal manera que para los medievales, y eso lo cultivaban muy bien los monjes, por mil motivos, primero un motivo objetivo. Los medievales sabían que en este mundo, en este mundo, conviven permeándose los vivos y los muertos. Los santos conviven con los vivos y los vivos conviven con los santos. Y el misterio de la vida y de la muerte, que en la Edad Media no tiene significancia, más que cuando vienen las grandes pestes posteriores al año 1000, el misterio de la vida y la muerte es un misterio de acercamiento o de alejamiento de los santos. De tal manera que en la ciudad de los vivos siempre están presentes los santos. Los santos son los responsables de la buena o mala cosecha de vino. Los santos son los responsables de que los cerdos y los animales crezcan bien, tengan epidemia o no la tengan. Los santos son los responsables de guardar el niño en la cuna para que el perro no se lo lleve, que había perros grandes entonces, para que no se lo lleve el perro y así sucesivamente, de tal manera que cuando los medievales pintan la escritura, normalmente lo hacen muy pronto y de forma ostentosa en Santiago de Compostela, pintan siempre un pórtico de la gloria, el maestro Mateo, un pórtico de la gloria que es la puerta de la eternidad, un pórtico de la gloria que el humano por lo menos cada domingo traspasa desde lo laico a lo celestial. Digamos que la iglesia, el círculo intermedio, está ahí como puerta entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios. Eso es fundamental entenderlo. En un mundo laico como el nuestro y en un cristianismo laico como el nuestro, resulta que los santos no tienen nada que hacer, incluso nos reímos de ellos, ¿verdad que sí? ¿A ti se te pone mal a la vaca? Estamos en la edad media, somos medievales. ¿Qué te dirá un monje medieval? Pues, rézale a San Antón que es especialista en vacas. ¿Qué te dirá un buen cristiano hoy? Pues, llama al veterinario. Este solo hecho define una iglesia. En primer lugar, que la vaca esté enferma es una cosa que toca el cielo y la tierra. Hoy no lo creemos. Dios interviene en la enfermedad de la vaca. Puede ser un castigo porque has hecho una trastada, por ejemplo. Y de hecho, se consulta al cura o al monje para que te explique. Segundo, si es una cosa de Dios la enfermedad de la vaca, está claro que hay que acudir a Dios. Entonces, rezarás un Padre Nuestro y Dios que está ofendido curará a la vaca. ¿Qué papel tiene aquí un cochino veterinario? ¿Para qué? Invertimos el mundo y nos ponemos en nuestro mundo. Si la vaca está enferma es un virus que corre por ahí y lo que hay que hacer es llamar al veterinario porque 20 Padre Nuestro de San Antonio no son tan eficaces como una vacuna. Hay aquí un mundo laico. Los medievales no entenderían jamás que tú llamaras a un veterinario. No entenderían jamás. Y nosotros no entendemos que se llamara o que se invocara a San Antonio. Y esto es tan curioso que, como sabéis, todas las funciones de la vida están presididos o por ángeles o por santos en la Edad Media. Lo curioso es que nosotros que hemos eliminado a los santos no vemos ni ángeles ni santos. Y lo curioso es que los medievales veían santos por otras partes. Es decir, que cuando un medieval se moría llegaba al cielo y conocía todas las caras. Y cuando uno de los nuestros se muere se va al cielo no conoce a nadie. No es broma, no. Es una visión eclesial típica. Claro que consuela mucho decir es que cuando yo llegue al cielo estarán esperando mi padre y mi madre que los conocí. Y también Abraham lo conocerás. Sí, porque en el ventanal tercero de Charta está Abraham. Yo le conozco la cara y cuando me muera le conoceré. En cambio, los que leemos ¿qué cara tienes tú de Abraham dentro de ti? No le vas a conocer. Y entonces te morirás y serás un desconocido tú y te encontrarás en una patria donde las cosas no suenan. Yo suelo decirlo así. Si yo te dijera hoy he visto a San Gabriel ya nos reímos enseguida. Para un medieval la gente se pone a ver, cuéntanos, cuéntanos. Enseguida, enseguida. Y ¿qué les parece a ustedes que es más eclesiástico y más cristiano? que nuestros abuelos de la Edad Media se fueran a la eternidad habiendo visto santos por todas partes que ridículo, ¿verdad? O que nosotros nos vayamos a la eternidad sin haber visto en la cochina vida un cochino santo que es más triste y que es más objetivo porque según la Iglesia los santos la vida eterna convive con nosotros. Los medievales que veían santos en todas partes estaban más cerca de la realidad que nosotros que no los vemos en ninguna parte. Este es un mundo laico. Si un día hablamos del Renacimiento diremos que el mundo laico es la gran creación de la Iglesia. No al revés. Un gran plantés que fue amigo mío pero ya no lo es. George de Lagarde escribió cinco volúmenes que tituló La naissance de l'esprit laic y en el siglo XIV para él empieza el espíritu laico pero llevado adelante por las enseñanzas de las cátedras de París a través de Aristóteles. Todas eran de la Iglesia. El Renacimiento este mundo que se aleja de la Iglesia en el sentido de dar valor a lo laico es el gran triunfo de la Iglesia medieval. ¿Por qué? Porque los medievales en tanto sobrevivían en cuanto tenían santos que los sostenían y la Iglesia ha llegado a enseñar por evolución que sin santos un hombre tiene sentido en el mundo laico. Lo laico es autónomo lo cual es un gran logro. Es decir que el anticlericalismo es un fruto típico del clericalismo y que el mundo moderno laico que no cree en santos es el fruto típico del mundo medieval que creía en santos. Fíjense por dónde va. Y por eso uno intuye oye y este mundo tan laico que estamos manejando incluso laicizando cosas típicamente divinas hoy ¿qué mundo puede producir al volver la vertiente a la esquina del año 1000? Pues puede ser un mundo no clerical seguramente esto ya no volverá pero ciertamente un mundo de unas luces increíbles donde lo laico lo eclesiástico permeándose volverán a descubrir unas realidades que son muy nuestras y que hemos perdido de vista gracias a la evolución de la iglesia.